Bueno chicos, estamos aquí de nuevo en Call of Duty Black Ops 2 Voy a grabar dos episodios seguidos por si acaso Porque nunca se sabe cuando tengo tiempo y cuando no tengo nada Así que en este caso vamos a buscar partiditas Ya sabéis, estamos aquí en Call of Duty Plutonium Vale, para ver si alguien no lo sabe Vamos a buscar por ping A ver si hay algunas que se vean bastante, bastante ricas Por ejemplo, este Team Dismatch en Hijack Somos nivel 9 No nos hemos creado ninguna clase, creo, si no me equivoco Vamos a tener que salirnos Vale, están aquí las clases creadas, perfecto Venga, vamos con la M-TAR Vamos con la M-TAR No ha muerto de milagro, eh, ese hombre Momentito, momentito, momentito Se va bien esa piña No lo ha matado Vale, uh, se nota un montón la conexión ahora, eh Esto tiene un servidor Con mejor conexión Buah, se nota una puta Menudo C4 Menudo C4,azo Te he visto, eh Te he visto ir por ahí Te he dado en la cabeza y no te has muerto, tío Está baja ahí Ve tú que sé que él no está ahí arriba Si es que yo lo sabía Yo lo sé, tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Ese tío que no lo he visto ¿Por qué no nos vamos a engañar? Vale, lo mato yo Otro por aquí muerto C4 Está ahí Perfecto Hay que eliminar Qué pena me ha dado eso, eh Vale, son 16 minutos Dos de partida, chicos En el mapa de Hayak Yo creo que con este video Va bastante guay Sin que no va a hacer falta Muchos más Este hombre estaba tocado, eh Se veía Me ha hecho mucho daño Pagón, Dios Qué susto me ha dado, padre Vamos a ver Cómo va la La SWAT Eh, no ha ido bien No ha ido bien Por el tema del justice No me Creo que hay uno arriba Creo que hay gente por ahí Vale Por lo menos He matado a uno Que sé que estaba Yendo por ahí Estás ahí, tío Vale No pasa nada No pasa nada Pero muere, tío El cabrón Y me tienes que matar A mí de verdad, tío ¿Por qué? ¿Por qué es tan cruel La vida conmigo? Ahí Yo sabía Que estaba por ahí Un momentito Jodeme eso ¿Qué? Pues me he quedado sin munición Padre Como voy al primero Con un de todo Vamos, Mati No puede ser Impacto con el LOL Impacto con un lanzacohete Vamos, vamos, vamos Tengo que quitar el Dios mío De verdad Que punta puntería Tienen los notas, macho Aguanto, aguanto, aguanto Vale Puta escarache De mierda Qué daño hace El escarache, macho Vale, eso para allá Tío He tirado Una aturdidora Y no Y no ha sido aturdido El hombre Vaya hombre Es que No ha sido Aturdido el hombre ¿Sabe? No sé por qué Misterios de la vida ¿Por qué? ¿Otra cosa? Imposible, tío Ah, atrás tenía otro ¿Qué coño? Tío, de puto, tío No muere el cabrón Creo que saben No sé dónde están ahora Creo que están arriba del todo Pero Quítate de medio, gilipollas Che, que es normal Que me mate, tío No te quites del medio Un momentito Que creo que hay uno Hijo de puta, tío El down touch speed Este es pesado, ¿eh? De los cojones No somos todos los jugadores Por cierto Dios mío, tío Hay algunas veces Que me revientan Súper, súper fácil, ¿eh? Hostia, no preguntéis C4 Mi equipo creo que es malo también, ¿eh? Las cosas como son Joder Vale Vale Buena triplesa, joder Bueno No preguntéis, chicos No preguntéis Pero No sé cómo lo he matado Tío Tío, pero ¿Cómo coño puede haber Un nota ahí, tío? Me cago en la puta Y hambre Que de verdad, ¿eh? Anda a cojones, tío De verdad Hay un nota Ten cuidado Ay, escopetazo, tío Me cago en la puta Vale, buena Obviamente también Aparte de todas estas armas Probaremos muchas armas Bueno En verdad son las de siempre ¿Sabes? Pero Pero Obviamente Aquí en Black O2 Jugaremos con escopetillas Jugaremos con francotirador Que sé que os gusta Mira el hijo de puta Que no muere Que tío Cámbiala ya Hombre Unos cuantos aturdíos No veo a nadie Aquí Bueno El Black Bizarre este No sé cómo ha matado Pero bueno Vale Le he tirado a un aturdidor Otra vez Por si acaso Se iba a meterse por ahí Pero ya veo que no No lo he visto Hostia, tío Madre mía El Kitty Vaya vicio tiene El hijo de puta Tonto este Qué pena Vale Vale, buenos más Que por lo menos Le he tirado a un aturdidor Para matarlo Pero No lo he podido matar yo Pero oye Me iba a hacer otro colateral Pero no ha sido posible Sí A ver En asistencias Yo gano Eso está claro En asistencias Gano yo Vale 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 Va a matar El de allí Del final Qué pena Acordidora por ahí ¿Dónde está? Dios mío Me aparece por la espalda Tío Pero qué dice Strong Ahí viene uno No preguntéis Cómo no lo ha matado Joder Con los C4 De los cojones Bueno Ah Por lo menos Te he matado Compi He matado A Kitty Hello Kitty Boys Buena triple Esa Vale Buena Buena Ay Míralo Tío Nos sacan más Un poquito menos De Es flipante La barbaridad Que nos sacan De ventaja Los notas Dios mío De mi vida Es una locura Ahí creo que hay Un nota Pero tío ¿Por qué coño Siempre nos aparece Por la puta espalda? El counter No lo voy a esperar yo No lo voy a esperar yo Al nota Por mis cojones Que lo espero Hay gente allí Tío Buena Buena Eso para allá Me ha puesto fino No le he dado Tío Con la Madre mía Por culo Hombre Con la pala Otra vez Tío Si es que De verdad Macho No ¿Por qué me jodes? Tiene fantasma Tiene que tener Fantasma Seguramente Sin que Por eso No lo he visto ¿Cómo va La pickkeeper Aquí? Vale Buena Hostia Tío Búbola Que acabas de liarte Ahí mismo Tú solo No Bueno No está mal La jugadita esa Con el lanzacohetes Ojo La verdad Que ha estado Bastante chill Vale Más o menos Le vi cogiendo El truco Vale A la movilidad Porque la movilidad Es que es muy Muy rara Tío No sé si vosotros Jugáis O habéis jugado A plutonium Con mando Tío Pero es Es rara Hay que buena Me ha matado Un nivel 7 Maldita sea Vale vale Oye esta partida Esta partida Mejor que la primera Obviamente va Bueno tío En la cabeza Me dan notas Me dan la puta cabeza Que no se lo cree ni él Doble kill Puñeta Bueno Como ya Vamos Coño Wow Verracha de 5 Déjame Déjame Ahí está mi compi ¿Puedo confiar en él? Yo creo que sí confío Vale Primera racha De 10 Chicos Yes Weekend Yes Weekend Ya Man Estos dados Que bien Que bien Hemos reventado Ahí Hay otro ahí No había Otro Que hijo de Puta Espero que se esté viendo Todo perfectamente El tema del video Del gameplay Que no vaya lagueado Ni nada de eso Pues si no es una putada Para mí La verdad Eso ha sido un poco fake La verdad No me voy a engañar Ha explotado Pero no he matado Hmm Hay Había otro allí Tío En serio ¿En serio Los notas Macho Vale 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 Esta ha venido aquí Para putearnos Tío Ese pavo Vale Cuidado Cuidado Va a terminar La partida Tío Va a terminar La partida Chicos No pasa Auténticamente Nada Vale Vale 6 segundos Las últimas Asistencias Y ahí había otro 315 A 465 Y hemos hecho 7353 Quedando Primero De la partida Si señor Muy buena partida Me ha encantado Chicos Así que bueno Pues aquí tenéis El segundo episodio Chavales Como siempre Espero que os haya gustado Un like Se agradece Muchísimo Y por supuesto Nos vemos Como siempre En el próximo video Y si quieres pasarte Por mis directos Abajo en la descripción Tienes mi canal de Twitch El cual Hago directos Casi todos los días Besitos Y hasta el próximo video Adiós